Bueno, así es el fútbol, luchamos hasta el último para sacar un resultado positivo, pero no se dieron las cosas y hay que seguir trabajando para mejorarnos. ¿Qué pasó en el entretiempo? ¿Qué les indicó el profesor Juan Carlos Pérez y Elvis? Nada, que teníamos que salir a ganar el partido, quisimos hacerlo, pero no se pudo. Ahora esto les permite, solo ganando los dos partidos, clasificar directamente. ¿Tendrán que sumar los seis puntos para clasificar a Elvis? Claro, vamos a hacer todo lo posible para ganar esos seis puntos y pasar de ronda, que eso es lo que queremos. Y ahora mentalizarse en ganar en condición de local entre Valle y Catamayo, prepararte esta semana y tratar de solucionar los problemas internos que existen. Sí, eso sí, el grupo está unido y vamos a seguir trabajando de la mejor manera para salir adelante. Un saludo para toda tu familia que estuvo enganchada en la transmisión de Salseros en el deporte. Un saludo para toda mi familia y para toda esa gente de Jujo. Gracias. Buenas tardes. Claro, lastimosamente no se dio el resultado. Ahora nos toca esperar el resultado de otros equipos y esperar la próxima semana sacar el resultado, que nos ayude o si es que podamos clasificar a la siguiente fase. ¿Qué les indicó el director técnico Juan Carlos Pérez en el entretiempo, Dani? Bueno, nos indicó que no bajemos la cabeza, que sigamos luchando, que esto es lo que nos gusta a nosotros. Lastimosamente no se dio el resultado y hay que seguir luchando. Ahora se viene Valle y Catamayo la próxima semana. Sumar de a tres para meterse a la pelea. Está difícil, pero no imposible. Claro, eso sí, pues esperemos sacar los tres puntos. Creo que nos toca en casa. Entonces tenemos que hacernos fuertes. Lastimosamente no se pudo, pero hay que seguirle dando esto. Una semana difícil, una semana dura, sin embargo, solucionar los problemas internos y sumar de a seis sería, sumar, ganar los dos partidos para clasificar a Udaz Octubrino, Dani. Claro, esa es la idea de todos nosotros. Como ya le vengo recalcando, esperemos sacar esto adelante y poder clasificar a la siguiente fase. Saludos para tu familia, para tus amigos que estuvieron enganchados en la transmisión de Salseros en el deporte. Bueno, un saludo para mi familia y a mi novia, que estuve enganchada en la transmisión de Salseros en el deporte. Muchas gracias. Bueno, no sé si el equipo perdió hasta lo último, como siempre. Hemos batallado en ese campo de juego y ahora tenemos que esperar resultados para ahora sí, para esperar, ver qué se puede hacer. Jordan, ¿qué les indicó el director técnico en el entretiempo? Que salguiéramos como guerreros mismos a dejar todo en la cancha, perdamos o ganamos, pero estemos ahí peleando hasta la última para ver si podíamos dar vuelta el resultado. Y ahora les toca pensar en Valle de Catamayo y sumar esos tres puntos. Sí, ahora vamos a trabajar de la mejor manera como la venimos haciendo y esperar que se dé todo positivo y la suerte corra para nosotros. Las posibilidades están claras, ganando los dos partidos y ustedes ya clasifican, les toca luchar. Claro, toca luchar esos dos partidos para poder darle el sueño a todo, a la hinchada, a la vecina. Un saludo para Salseros Deportes y gracias por el apoyo. Sí, se peleó hasta lo último, hasta lo último, como ustedes vieron, el equipo peleó hasta el final y eso es lo importante. Todavía no, nada está perdido, todavía tenemos dos partidos y tenemos que sacarlo adelante. ¿Qué les pidió el técnico en el entretiempo? Ir con todo, ir a sacar la victoria, siempre dependiendo de la victoria, primero el empate y siempre era atacar. Pero no se dieron las cosas, pero Dios sabrá por qué hacer las cosas y vamos a pelear hasta el final. Ahora solo les queda sumar de a tres con Valle de Catamayo. Sí, con la visión de Dios vamos a trabajar bien toda la semana, para el día de partidos, siempre dar como lo último hasta el final para sacar esos tres puntos. Ahora les toca luchar, ganando los dos partidos, las posibilidades están claras, ustedes clasifican. Sí, todavía nada está perdido, como les dije anteriormente, todavía tenemos la chance para clasificar y siempre vamos a dar de nosotros lo último hasta por la camiseta para poder clasificar. Sí, primeramente darle las gracias a Dios y a mi familia que siempre está en cada partido apoyándome y un saludo para el saludo en el deporte. Bueno, sí, yo creo que un poco triste por el resultado, no es el resultado que esperábamos ni que queríamos. Yo creo que ahora el grupo está muy dolido por eso, pero nada, ya queda nada más levantar cabezas, sabemos que aún las posibilidades están, sabemos que seguimos dependiendo de nosotros, gracias a Dios. Mire cómo hemos perdido tres partidos seguidos, pero las posibilidades están ahí, entonces nosotros no vamos a aferrar a eso, vamos a luchar hasta el último para poder pasar la etapa. Un rival muy duro, con muchos jugadores de experiencia, ¿lo sorprendió en alguna jugada? Sí, nosotros sabíamos que Guayaquil es un rival muy duro, muy difícil, sabemos que tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, pero sin embargo también estamos conscientes de que hoy también merecimos un poquito más, lo mismo que el partido en Guayaquil. Yo creo que fueron errores puntuales que cometimos nosotros y por eso nos costó el partido, pero creo que en líneas generales estuvimos bien, más aún en el segundo tiempo, creo que tuvimos más cerca del arco ellos, ellos estuvieron aguantando el partido, pero bueno, no se pudo, no se pudo al final el empate que era lo más justo, entonces ahora nos queda nada más levantar cabezas, prepararnos para el partido que se viene, que sabemos que también va a ser muy importante para nosotros. Ahora les toca mentalizarse toda esta semana, trabajar mucho por el siguiente rival que es Guayaquatamayo, que se enfrentan y obtener los tres puntos para traerlos acá en casa. Sí, esa es la mentalidad ya a partir de que salimos de aquí del estadio, ya estamos mentalizados en el partido del día viernes con Catamayo, sabemos que es una gran oportunidad para volver a meternos en la pelea, entonces nosotros nos vamos a preparar de la mejor manera, como le dije, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a luchar hasta el último, estamos seguros, estamos convencidos que vamos a poder pasar esta etapa, ¿no? Como sabemos, todavía hay posibilidades, nada está perdido, ganando los dos partidos se suman los seis puntos y pueden clasificar. Sí, estamos conscientes de eso, todos estamos conscientes, jugadores, cuerpo técnico y dirigente, estamos conscientes de que nosotros ganando los dos partidos clasificamos, entonces sabemos que esta etapa nos ha costado mucho, yo creo que hemos perdido por errores puntuales, como le dije, pero sabemos que nosotros sabemos que pasando la etapa, en la siguiente etapa vamos a ser un rival muy difícil para los demás equipos y estoy seguro, estoy convencido de que vamos a pelear el ascenso este año, ¿no? Bueno, un saludo especial para mi familia, allá en Durán, mis amigos, mi madre, mi hijo, mis hermanos, que siempre están apoyándome y también un gran saludo para la gente de Salsalos del Deporte. Bueno, como lo decía, sabíamos con qué equipo nos íbamos a enfrentar, yo creo que es un equipo muy fuerte, muy profesional también, lamentablemente no nos pudimos remontar, pero bueno, yo creo que puede existir aún un milagro, yo creo que aún podemos depender de nosotros para lograr el objetivo. ¿Qué le pidió el técnico al momento de su ingreso? Bueno, el profe me dijo que normalmente juegue por fuera como yo estoy jugando, me dice, mi hijo, tenemos que ganar o ganar, entonces yo ya sabía lo que tenía que hacer, tenía que ser 100% más ofensivo que defensivo y lamentablemente no se logró, no se logró concretar, no se logró sacar el resultado que queríamos, pero bueno, esto aún sigue, ¿no? Ahora mentalizarse y trabajar muy fuerte para enfrentarse a Valle de Catamayo y salir con esos tres puntos. Bueno, y sí, yo como le decía anteriormente, aún dependemos de nosotros, por lo que gracias a Dios los resultados anteriores del partido se nos dieron y bueno, vamos a virar de página y a borrar todo ya esto y entrenar, bueno, un saludo especial a toda mi familia que me está siguiendo y también un saludo grande para Salsero, que les deseo el mayor de los éxitos, ¿no? Gracias por ver el video.